¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video, soy Chica Panda y el día de hoy les traigo el unboxing de Bear Curve, Essica Saison y Lebel. Así que vamos a ver qué cositas me pidieron o me pedí. Y en este caso sí va a ser un unboxing pequeño, corto, porque no pedí muchas cosas. Pero bueno, así es el negocio, hay que continuar nada más, así que ¡vamos a empezar! ¡Bien! ¡Vamos a empezar! ¡Chan, chan, chan, chan! Miren cómo ven. Esta es mi cajita en esta campaña, que es la 18 de Bear Curve y es pequeña porque no tengo muchos pedidos en esta campaña, pero ahí estamos dándole aún con lo que se puede. Así que vamos a empezar. Bueno, como ya saben, te viene así sueltito lo que es tu boletita para que puedas verificar que te estén enviando todos tus pedidos. ¡Vamos a empezar! Me pidieron en esta ocasión estos de aquí, los desodorantes, que son para los caballeros. Ahí está, los desodorantes para los caballeros. Ya saben que aquí también encuentras tú productos para ti, chico que me estás viendo y estás buscando algún producto. Pues normal, también puedes encontrarlo, puedes escribirme para poder basarte el catálogo digital. Ahí está. Estos desodorantes que son, desodorantes que son en spray. Me pidieron también esto de aquí, el talco Fiori. Esto es talco para el cuerpo del perfume Fiori. Ahí está. Eso es de Essica. También me pidieron este labial de aquí, que es el hidratante en barra para labios 24 horas. Esto es en Fucsia Creamy. Ahí está. Que por el costado va a estar apareciendo el tono. Está muy bonito la verdad. Son tonos suavecitos. Me pidieron también esto, la de aquí. Que son joyas, estos son aretes, aretitos que lo vamos a abrir ahorita. Son tonos suavecitos. Son tonos suavecitos. Y me pedí yo también esto de aquí, esta joya que es la Star Sparkling Star, bueno el nombre va a estar apareciendo por aquí, que también lo vamos a abrir y miren que bonita la presentación, la cajita así como de regalito ya, o sea listito para regalar. Y este es un regalo para mí, y así también ustedes, normal, pueden regalarse, comprarse sus cositas, no esperar a que alguien lo haga, nosotras nos tenemos para hacer. Me pidieron también esto de aquí, que son las hombras para ojos y cejas. Para ojos y cejas de Essica, dos en uno, ahí está. Me pidieron este labialcito, esto es en el tono Rosemary, ahí está, para que lo puedan ver. Y ahorita lo vamos a abrir porque esto sí es de mi madre, o de mi hermana, no sé, pero ambas me pidieron un labial, este es uno, seguro ahí debe estar el otro. Y normal, lo podemos abrir, no hay problema. Aquí está el labial, este sí es de mi hermana, me acuerdo que es un tono más fuerte, este es en sangría, que también lo vamos a abrir para poder ver el tono. Miren, me mandaron en esta presentación esto de aquí, que es el protector solar anti-edad. Miren, ahí está, interesante, triple acción max, la máxima protección solar, tres en uno. Dice acción anti-edad, poder antioxidante y anti-brillo. Ahí está. Si estás buscando un bloqueador anti-brillo, antioxidante y anti-edad. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos esta opción. Y me mandaron en este caso un probadorcito que es del Nocturne Serum, suero renovador nocturno para el rostro. Este ya es de Lebel, ahí está. Esto es lo que me mandaron. Y en este caso veo que me mandaron solo un probadorcito, el cual está bien porque también pedí pocas cosas. Y ahora nos encontramos ya con nuestro folleto del Crece Más de la campaña 1. Esta sería la primera campaña del año 2024 que vamos a iniciar. Yo sé que vamos a iniciar con más fuerza, lo vamos a echar ganas. Y aquí tenemos todas las bonificaciones que te puedes tú llevar como consultora de esta empresa. Ahí está, ahí está, por incorporar. ¡Wow! Miren lo que tenemos por aquí. Por ejemplo, tenemos con 240 puntos, tenemos estos de aquí para que puedas tú elegir. Y aquí con los 380 puntos a más tienes esta opción. Que me parece hermoso, bueno, bonito, interesante, algo que se necesita en casa. Esta de aquí, la batidora. Acá podemos ver los puntos. Entre otra información que nos va a servir a nosotras como consultoras. Bien, ahora miren, también tenemos el folletito. El folletito del Gana. Ahí está, donde también aquí vamos a poder ver más opciones para poder seguir ganando, ganando y ganando. Miren, ahí está, para las consultoras. Tenemos varias opciones, muchas ofertas. Bien, y por último tenemos los catálogos, miren. En este caso veo que me mandaron el catálogo de level de la campaña 1. El cual en el anterior, cuando me mandaron en mi cajita solamente me vino de Essica y de Saison de la campaña 1. Y no me vino de level y ahora sí me lo mandaron. Ahí está. Porque, que tenga entendido, te mandan este catálogo siempre y cuando tengas pedidos de level o de Essica o de Saison. No sé, te mandan los catálogos de acuerdo a tus pedidos, ¿no? Y yo no, la verdad, no tengo tantos pedidos de level. Es por eso que dijeron no me lo mandaron, entonces ya, bueno, está bien. Pero en esta ocasión sí me lo mandaron para completar la campaña 1. Y aquí tenemos los catálogos de la campaña 2. Ahí está. Esta es la de Essica. Esta es la de Saison, que es la de mis favoritas. Porque hay muchas cosas muy bonitas que encuentras. Y esta es la de level. En este caso sí me mandaron también la de level para la campaña 2. Ahí está. Y pues, ya saben que pueden solicitarnos el catálogo digital a tu consultora favorita. Y si es que no, puedes escribirme para poder enviarte. Porque también hacemos envíos a todo el Perú. Y ya veremos. Si desean pueden comentarme si quieren que haga un video mostrándoles los catálogos. No hay problema con las novedades, con las cositas bonitas para que puedas adquirir. Y bueno, eso fueron todos mis pedidos de Bell Corp. Como vieron, fue algo pequeño. No obtuve tantos pedidos en esta campaña. Pero no hay que desanimarnos. Así es el negocio. A veces vas a tener bastantes pedidos como a veces no vas a tener. Y no es motivo para ya rendirnos, dejarlo. No, hay que seguir echándole ganitas. Que si se puede, si se puede, el 2024 empezamos con más fuerza. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si también estás interesada o interesado en emprender con esta marca. Puedes también contactarme para brindarte toda la información. Y también puedes comentar abajito cualquier recomendación, cosita que quieras escribirme, decirme. No hay problema. Yo con gusto estoy ahí leyendo los mensajitos. Y si eres nuevo o nueva, también te invito a que te suscribas. Le des tu like a este video. Y puedas compartir. Y pues eso sería todo. Ya saben, no se rindan. Empecemos el 2024 con muchísima más fuerza. Y pues nada, olvidé prender mis lucecitas. Estoy con esto porque estamos ya en Navidad, Año Nuevo. Y quise ponerme esta gorrita. Bueno, en fin. Espero que les haya gustado. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Chau.